El día en que me maten, no piensen que alguien me dio, piensen que así es la vida y eso es lo que quiso Dios. Han acabado con la vida del cantante urbano Pacho el Antifeca, han acabado con la vida de una persona muy querida dentro y fuera de Puerto Rico, destacado por su carrera musical, por sus consejos, por sus canciones junto a Daddy Yankee, Bad Bunny, El Dominio, Lenny Tabárez, entre otros muchos. Pacho era un ícono para muchas personas y tristemente han acabado con su vida de una manera muy desagradable. Vamos con los detalles, vamos a conocer qué es lo que ha pasado un poco y luego vamos a reflexionar. Quiero llevar esta noticia de la manera más profesional posible porque Pacho fue una persona que a mí, gracias a algunas amistades como Blaze y como Indio Pancho, pues me permitió entrevistarlo. Y el tú haber entrevistado a una persona y que a día de hoy estés hablando de un hecho tan atroz como este, pues te toca bastante la fibra sensible. Igualmente vamos a hablar un poco de qué es lo que ha pasado. Nos vamos a guiar de las voces del sur, que creo que ha sido el primer noticiero en hablar de esto. Y dijo así, actualización, ahora última hora, acaban con la vida del cantante de música urbana Pacho el Antifeca, dentro de su vehículo en Bayamón. Ahora continuamos leyendo. Para las personas que vayan a los comentarios a decir, Taser eso es mentira, es un bulo, es fake, me encantaría que así fuera. Pero tristemente tengo que decirte que he visto las imágenes de la escena y no es mentira. No es fake, no es falso. Las voces del sur oficial dice así, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico se encuentran investigando un fallecimiento de manera desagradable, reportado en horas de la mañana de hoy. Ocurrido en el área de Plaza Tropical que ubica en carretera 167, de intersección con la carretera 174, en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a la policía sobre unas detonaciones. Al llegar al lugar, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre, el cual fue identificado como Neftalí Álvarez Núñez, de 42 años, conocido como Pacho el Antifeca. En el interior del vehículo Infinity modelo EX38, año 2008, de color negro, con varias heridas de bala que ocasionaron, pues, la pérdida de la vida. El agente Braulio González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones de Bayamón, en unión con la fiscal Carlos Rivera, perdón, en unión con el fiscal Carlos Rivera, se encuentran a cargo de la investigación. Esto ha sido lo que ha pasado. Luego de varias detonaciones, se llama a la policía. La policía acude al lugar y dentro del vehículo se encuentran a Pacho sin vida tiroteado. Te lo digo claro. No me es fácil hablar de esto. Te lo digo sinceramente. Y quiero tratar este tema con el mayor de los respetos. Ya sea por la familia que se merece el mayor de los respetos de este mundo entero, por las amistades y por los allegados y por los fanáticos. Porque creo que no me equivoco en decir que Pacho era una persona querida y respetada por muchos. Me incluyo. Llámese en el ámbito profesional o llámese en el ámbito personal, como queramos llamarlo. De los grandes logros que ha conseguido Pacho, de los que no se hablan mucho, tenemos que destacar varios de ellos. Uno de ellos es que le ha salvado la vida a Kendo Caponi. Acaba de escuchar bien. Pacho el antifeca en su momento, y lo habló en una entrevista con Chente, si mal no me equivoco, le salvó la vida a Kendo Caponi. Que literalmente yo le salvé la vida. Hoy en día él tiene vida por mí. De hecho, Kendo puede dar fe de ello. Kendo estaba en un problema al parecer, y Pacho le solucionó el problema. Era como un superhéroe Pacho, porque Anuel también tenía un problema muy serio en la isla de Puerto Rico. Al parecer no podía entrar a Puerto Rico, o no debía entrar a Puerto Rico, porque tenía un problema aparentemente serio. Y gracias a Pacho, nuevamente, esta persona, su nombre aparece, Pacho el antifeca, Anuel pudo solucionar esos problemitas que tenía dentro de Puerto Rico, y aparentemente, a día de hoy, puede caminar por su isla. Y ahí lo llevé el chamaquito, y de ahí para adelante puede pisar Puerto Rico, pero se le olvidó quién lo hizo pisar Puerto Rico. De hecho, hubo muchos vídeos de esas reuniones, y muchas imágenes como la que estás viendo aquí en pantalla. Bueno, no vas a ver a las personas que son, no vas a ver a ciertas personas que se reunieron, como estas de aquí. Pacho ha logrado mucho en su vida personal y en su carrera musical. Creo que ha sido un ejemplo para muchos de que sí se puede. De hecho, su hijo ahora mismo está jugando básquet, casi a nivel, me atrevo a decir, profesional. Ahora mismo sabemos que la carrera de Pacho, podemos decirlo orgullosamente, se ha ido, en cierta manera, a nivel mundial. Ha cantado con Yankee, el cual le ha dedicado este texto que estás viendo aquí en pantalla. Vamos a leerlo. También ha cantado con personas como Bad Bunny, El Dominio, Lenny Tavares, entre otros muchos. Ha sido una persona relevante en el género, y ha hecho mucho por el género, tras bastidores. Que eso es lo que quiero destacar yo, sobre todo en este vídeo. Que Pacho ha tenido mucho que ver dentro del género, sin que muchos lo sepamos. Que no puedo decir todo lo que me gustaría, ¿vale? Pero te aseguro que Pacho ha hecho mucho por muchas personas. No voy a hablar de cosas que no se deben hablar aquí, pero mira, Yankee ha dicho lo siguiente, si alguien como Yankee se la está dando a Pacho, que estamos hablando del máximo líder en el reggaetón a nivel mundial, me atrevería a decir, Imagínate quién era Pacho entonces. No soy quien para jugar la vida personal de nadie, pero sí puedo jugar el trato que me den las personas. Basado en ese juicio, puedo escoger mis amistades. Estoy consciente que usted siempre me trató con respeto, aprecio, honestidad, sinceridad y lealtad. Para mí esas cualidades valen mucho, porque no se encuentran con facilidad en estos tiempos. Cuando logro encontrar una persona con tales cualidades, le ofrezco mi amistad sincera sin importar su condición, su estatus, su color de piel, su religión o su orientación personal. Y te aseguro, brother, que fuiste una persona real conmigo desde nuestro inicio a temprana edad, soñando con esta carrera. Me alegra saber que te pude aportar aportar a ti en vida mucha fortaleza para todos tus seres queridos. Estás en nuestras oraciones. Descansa en paz. Riz Pacho. Por lo que tengo entendido, Pacho era una persona bien real y leal. Por lo que tengo entendido, de buena fuente, de personas bien cercanas a Pacho y de personas cercanas a mí también, porque teníamos diferentes amistades en común. Vamos a tocar este tema ya un poquito desde arribita, ya que lo hemos tocado muy frontalmente y quiero hablar sobre también lo que hablaba Pacho en vida. Una cosa es la música y otra cosa es la calle. Y no hay que enredar la música con la calle. Hemos visto el claro ejemplo de lo que le acaba de ocurrir a Luarla L. Luarla L ya se supone que es una persona millonaria, es una persona que debería estar fuera de la calle, porque hasta qué punto interesa arriesgar una carrera millonaria y un tipo de vida que muchas personas darían la vida, por llevar esa vida por tú andar en cosas que no debes. Porque hablando claro, quien está en la calle es porque se la está buscando. Está buscando salir adelante, está buscando comprarle a mamá la casita, está buscando comprarse su guagua, está buscando echar adelante. Pero cuando tú ya eres millonario, que ya no te hablo de que estás ganando vila, ya te hablo de que eres millonario, porque estos cantantes de hoy día se hacen millonarios, de la noche a la mañana prácticamente. A ver, pueden llevar seis años de carrera, pero en el momento que pegan el boom, los millones le llegan solos. Y por eso te digo, ¿hasta qué punto merece mezclar la calle con la música? Porque esto que acaba de pasar son por problemas que no tienen que ver con la música, imagino. Aquí no vamos a hablar en el día de hoy de quién ha sido, de quién ha podido ser, de quién ha podido tener la culpa, de cuáles eran los enemigos de Pacho. No vamos a hablar de ese tema aquí hoy. No vamos a hablar de ese tema aquí hoy. Pero hay un refrán que no lo voy a decir tampoco. Es un tema muy serio. Quiero traerte la noticia como es, te la he traído. Para mí este tema es muy sensible, ¿vale? Yo estoy haciendo este vídeo porque tengo que hacerlo, pero es una de las cosas que tú te imaginas en la vida que tú no vas a tener que hacer. No piensas que tengas que hacer esto. Pero bueno, familia, si te gustó el vídeo, suscríbete, comenta, dale like y comparte. Cuídate mucho. Te deseo bendiciones y éxito. Y cuídate mucho y cuida de tus seres queridos. ¿Vale? Mis condolencias a la familia, a las amistades, a los fanáticos y a todo el que le tenía ese aprecio y ese cariño a Pacho, ese cariño y ese respeto que él se ganaba. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!